carteras y me funciono para que nos desbloquees este teléfono porque vamos ahorita a internet para padres y veamos verdad yo la más egocéntrica mira yo para que vean los fondos de pantalla de todos yo tengo la pami se tiene ella solita y la dani se tiene la gente que romántica y vos yo verdad bien linda me veo pero bueno dejemos la jolotadera vamos con nuestra sección de internet para padres y habíamos hablado al inicio del programa que hoy les vamos a enseñar a hacer stickers muchos papás quizás solo los descargan pero no saben hacerlos verdad entonces siempre nos gusta unirnos a ustedes enseñarles de manera tranquila y pasiva como sus hijos no les enseñan vea nosotros sí lo vamos a hacer nos vamos a dar el tiempo para mostrarles aquí estamos viendo miren ya mi teléfono celular estoy justo en la en la pantalla de inicio y lo que vamos a hacer en esta ocasión es entrar a mi tienda de aplicaciones verdad la que tiene mi celular la app store o play store en mi caso es la que vieron pero si tienen android pueden entrar a una play store y luego tienen que descargar vamos a hablar de la aplicación que se llama top stickers stickers esa la puede bajar es gratuita esa es también la mayoría de las acciones dicen de que puedes hacer compras verdad dentro de la app pero también traen esta opción de poder hacer los stickers gratis así que aprovecha va que esa aplicación porque ahorita no 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 te están cobrando por usar la verdad a menos que vos quieras aceptar ahí adentro realizar las compras ahí estamos viendo como ya se está descargando ustedes se van a dar cuenta igual pueden hacer los pasos con nosotras acuérdense se llama top stickers y el logo es el que ustedes están viendo verde también hay otras aplicaciones que también son de stickers y fíjense bien en las estrellitas yo siempre veo las estrellitas a ver cuántas personas la han utilizado la han utilizado de repente tiene cuatro estrellas pero de esas cuatro sólo están llenitados entonces digo no no es muy buena y es bueno también leer los comentarios vaya para mí ahora está la que nosotros les estamos recomendando y es para que se utilicen ustedes tiene más de dos mil personas que la han no no que la tengan la tienen más personas pero que son las personas que se dedican a comentar respecto a la aplicación y es una muy buena cantidad porque si se pican en esta de abajo solamente tiene 263 y cuando tú te tomas el tiempo de calificar algo porque realmente te gustó verdad entonces ya se descargó miren ya ven que dice abrir y es así como yo le voy a dar no permitir verdad porque no quieres notificaciones pero si te quieren póngale vea y ahora le das en crear ahí te tienen como algunas cosas los predeterminados y los predeterminados hay algunos que lo pueden utilizar es que mira están por categorías está esta es la troll face que es la carita de troll me imagino que van a crear mira que me voy a quedar yo con la aplicación porque es también lo siento de que ya no seguí vos vamos a pasarnos al celular de la verdad que queremos conocer los secretos de fondo de fondo debemos de duplicarla pero de la pantalla de bloqueo si tengo ahí a mi novio pero ya en la otra tengo el mar que mi único el que el mar por mí y aquí sí vaya no vamos aquí y duplicamos la pantalla vamos a esperar ahí unos segunditos en lo que se está duplicando vamos a ver chiqui 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 se agarra si no es porque mi quiero decirles papás que yo voy a aprender junto a ustedes porque yo también era fan de tener stickers más no de crearlos vea entonces por eso aja yo le pedía yo le pedía a manuel burgo saludos nuevamente para manuel que fue el mi mayor proveedor de stickers desde que existieron entonces a él le pedía yo nada más y pues ni modo vea hoy voy a aprender junto a todos ustedes con la aplicación de top stickers Yo sí, niña, Ricardo hace este. Y te enseñó. Sí, pero que él no es papá, o sea, él está bien papá. No, no es papá, pero no está Maitro. Yo no sé, porque... Veamos. Ya está conectada. ¿Ya está conectado? Sí. Lo bloqueas. ¡Ay, qué linda! Vaya, miren, ahí está el fondo, ¿qué es esto? Vaya, aquí está. Y yo le di crear, y puedes hacer de las carpetas o de los álbumes que tú tengas, ¿verdad? Yo creé este de Olé El Salvador. Le da, sin creas. Hacemos uno de Pascal o uno del chef. Del chef. El chef, por la cara. Vaya. Ahí está, Ana. Ya tenemos la foto, ¿verdad? Ajá. ¿Qué hacemos? Entonces, mira, vos le puedes hacer así, lo que vos quieras sacar, lo que no quieras sacar, pero la vamos a dejar como así, digamos. ¿Así? Sí. Yo digo que solo la cara, ¿no? Sí, solo la cara. Ya vas a ver, ya vas a ver. Porque la idea de hacerte sí que es que quede divertido. Pues sí, solo la cara, la redondita. La cara redondita. Vaya, ahí solo la, ya le dimos ok. Ya está como sticker. Sí, ya está como sticker. Pero no le puedes hacer como puntear. También lo puedes puntear, pero ya vamos a ver. Vaya, guarda ese primero y vamos a ver el siguiente. Guardar. Vaya, pero entonces expliquemos los pasos porque los papás no saben. Sí, lo hice muy rápido, ¿verdad? Sí, retrocedamos. Es que todo iba a... Crear. Ajá. Vaya, luego añadir sticker. Sí, ahí le puedes dar en el nombre del paquete. Por ejemplo, podemos poner en El Salvador o cualquier cosita, ¿verdad? Ajá. Entonces, en esto de privado, sí es importante que siga privado porque así solamente usted va a poder ver en su... Ajá, ahí cabal. Ahí, privado. Le da la opción de público, privado. Entonces, mejor en privado porque ahí su paquete solamente se va a guardar en su teléfono y solamente usted va a tener acceso a él. Vale. Ahora nos vamos a añadir... Aquí, ¿verdad? Sí. O sea, aquí tengo mi biblioteca y voy a bajar al que cree de Oli el Salvador. Ajá. Ah, súper. Ahí está. Ajá. Entonces, le va a tirar todo su álbum de fotos y usted va a poder ver ahí, ¿verdad? Todo su carrete. Le tiene que dar... Para mí, en el primero le dio que no, no permitir porque no quiere notificaciones de la aplicación. Pero en el segundo paso para poder crear, le va a decir permitir o no permitir que acceda al carrete de sus fotos. Ese sí. No sé si le da permitir. Permitir a todas las fotos. Para poderla ver. Sí, para poder ver todas. ¿Cómo lo hacemos puntear? Elijamos. Elijamos. Ya elegimos al chef. Mira, ahí tiene borrador, tiene varita mágica, texto y collage de stickers. Ay, quería darle en otra, así en otra fotito. Biblioteca. Perdóname, Dani. Está bien. Vaya. A la pame, a la pame, a la pame. No, a la pame. Vaya. A la pame. Esa. Ah, me quieren hacer un sticker. Claro que no. Entonces, aquí hay que probar, niña, porque yo no soy experta, ¿verdad? Ajá. Ajá. En todo esto. Entonces, le damos en varita mágica. Ah, mira. La varita mágica. Es que a mí me gustan más, siento que son más chivas así, ¿verdad? Tienes efecto. Y mire, si solo quieres hasta acá, ahí lo dejas. Ajá. Dale en varita mágica. Sí. Pero, démosle. Ajá. Sí, ahí está bien. Yo creo que ahí está bien. Y el borrador. Ajá. Ajá. Ay, sí, Dani, probá. Tienes toda la razón. Para que la gente vea, pues sí. Ah, o sea que me puedo hacer como así. Uy, espérate. Sí, te puedes hacer así. Es que sale muy arriba. Solo la cara. Ajá. Puedo hacerme como así, miren. Sí, pero yo tenía la idea que le pusiéramos algún textito ahí, como, yo, divina. Vaya de pelo corto, Pame. Vaya, miren, algo así, puede hacer el sticker. Vaya, entonces cuando terminen, en el borrador le dan, ok, vean. Ajá. Si le quieren poner texto, algo como, lo que a usted se le ocurra, cualquier cosa, niño, porque aquí somos bien creativos, ¿qué se te ocurre ponerle a la Pame? Ahí dice, saca el máximo partido de top stickers. Ustedes, eh, no nos vamos a pagar porque somos pobres. Ah, pues le damos en la X. En la X, ahí está. Entonces, le damos aquí en ok. Vaya. Dale en ok, Dani. ¿Y eso? Ahora lo vamos a recortar. Sí, recortarlo. Pame, te dejamos aquí sin oreja casi. Yo, pero fui yo, no te preocupes, Dani. Vaya. Te perdono. Te perdono que te volaste mi oreja. Vaya, ahí está. Ahí dale en ok. Ahí está. Ahí está. Y se guarda ahí el sticker, ve. Y le pongo aquí guardar. Y si quieres texto, hay que pagar. Le dan, ahora no, sí, tenés que pagar. Ok, pero solo son dos dólares, decía ahí. Entonces, si usted quiere pagar, pues sí. Si usted quiere hacer la inversión. Porque se quiere volver un creador de stickers nato, pague los dos pesos. Y aquí ya lo envío de una. Sí, sí. Envíalo a WhatsApp. Lo envían a WhatsApp. Ajá. Solo un sticker, dice. Ah, o sea que pueden ir haciendo como tu paquete. Sí, puedes hacer todo el paquete de un solo. Le das ok, le das a abrir. Si le das a abrir, vamos a ver todo tu WhatsApp, niña. Ah, mira, vean. Mira, te hizo tres. Vaya, guardar. Le da a guardar. Y yo me voy a hola. Hola, El Salvador. Sí. Y aquí mandamos. Uy, van a ver. Ay, ¿qué es? Bueno, eso es todo. Ok. Pero ahí lo mandás y ya va a estar adentro, me imagino. Y ahí está el otro que hiciste, el de hola. Sí. Y ese se puede modificar, editar, ¿verdad? Sí lo pueden modificar. Es que se quería darle la varita. Vaya, sí, más chido. Sí, darle la varita mágica. Yo siento que se ven más profesionales. Pero para tener las dos opciones, por si lo querés hacer como... Bien, Dani. Ni como imagen o si lo querías hacer como... Ah, que sí se pasa muy en arriba. Como dice la PAME. Ajá. Ahí está, vejá. Y así usted se acaba de la gente. ¡Dani, guau! Ya no se lo acaban solo a usted. ¡Dani, guau! Me encanta. Vaya, ajá. Eso es trampa porque vos ya me viste a mí. Ajá. Para bajarle la papada al chef porque... Mucha papada. Hacele una bichectomía. Hacele una bichectomía. Húsele. Bueno, pero ahí está, ¿verdad? Se lo puede hacer y ahí... ¡Uy! Y le quité el mentón trabajado al chef. Vaya, ahí está, miren. Usted le... Aquí hay que ser como paciente, ¿verdad? Ay, yo lo veo en el chef. Sí, hay que... Creatividad, creatividad, creatividad. Vaya, mira. Va, y dale en la... Ajá. Y le dan OK. Y mira, y le podés poner de repente un borde. Así como dice que... Yo creo que cuando... Eso es como premium. No. Ah, sí, mira. Podés ponerle bordes. Miren esos bordes para que la gente... No sé si se sientan a ver. Blanco, más grueso. Ajá. Eso fue porque había dejado esos pedacitos. Yo lo sabía. Déjale el borde para ver cómo se ve, para que se ve más marcada la cara. Dale OK y dale... Dale OK. Y ahí corto lo que hace. Sí, ahí cortas. Ah, aquí está. Vaya. OK. Vamos a tener que bajar otra aplicación para poner texto, niña, porque no queremos pagar. Ay, wow. Esa ya es otra opción de stickers. Miren, tienen la opción como de cuadro y la otra opción como en PNG, por decirlo así, con el borde. Ajá. Entonces ya usted se va a volver todo un creador de stickers. Y entonces ahí te... Eso está perfecto para cuando te digan, y ya venís cerca, voy saliendo de la ducha. Ajá. 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 cara como triste triste como cara de modelo de como algo chistoso algo que no tengamos este sticker va a rolar por todo el rey miren qué chivo la voy a hoy sí voy a hacer stickers varita mágica mira es que yo siento que si quieres ser profesional la varita mágica tiene que ser vean sí pero le gusta como las dos opciones también dice que tiembla el pulso varita mágica es lo mejor porque si no te va a quedar todo chachaje yo prefiero la varita mágica por eso la primera solo se los enseño así y la segunda ya con varita mágica así te podemos dejar ahí yo le pusiera mira cómo me importa si le pusiera yo me vale chonga algo así así como se te olvidó la parte del trabajo le voy a borrar aquí el que se le ve el apuntador ay ya voy a hacer stickers todos los días dicen que eso puedes hacer en tus tiempos libres si miren vendo usted me manda la foto y yo le hago el paquete de signos a 10 dólares la mujer mira a 10 dólares y los cinco stickers aquí en vivo y en directo vaya miren muy bien y eso para qué es yo no sé para la foto le estás acercando más ay pamela pamela le borras la cara creo que este para que lo acercaras más ah ok para tener una visión más más cerquita de lo que vas a borrar usted toma la foto a la pantalla y luego hace el sticker si mira y más si el guardo de tus hijos se van molestando ¿verdad? ahora ah si usted da a sus hijos cuando no le quieran ayudar a hacer algo de tecnología tómeles stickers y se los hace si ana está perfecto y ahí no así está bonita ahí está bien ahí está perfecto hoy hagamos otro lado ni otro mío para que ya queden las tres va pero ya saben la ana está ahí como y vos cómo vas a estar vos tenés que salir brava vayanos a para que tengan ya la gente tenga este el yo se tomo si tú tomas hazlo así ¿cuál? ¿enojada? ¿la hubiera enojada o cómo? así como mira Dani se me olvidó Dani se me olvidó pagarte ¿cómo así? y usted manda ese sticker ya vio muy bien Dani me encanta yo lo digo así ¿así? solo así vaya para que ya no más ajá un poquito más un poco más la corto sí la verdad que sí cortarle toda aquí hasta acá sí ahí 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 va así baja ok ahí porque mira te voy a pulir aquí la cabeza es que te diga wax ¿por qué? ¿por qué no me quieres pagar? no me salió bien es que aquí hay concentración total vale ahí está es que este pedacito hasta con base lo hace la paga mira que dice no las manos ahí está perfecto ahí está no ahorita están viendo no te he pagado Dani cabal cuando usted le digan mira fíjate que se me olvidó ponerte el abono mande el sticker quiero que sepan así ahí está cabal se ve la imagen ya llevamos dos al paquete hoy va hoy me toca mi cara cara de qué hago cara de no sé sí 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 cara de emocionada de emocionada ya pagaron ya pagaron ya pagaron ya pagaron mija mira ¿qué? no lo puedo creer no lo puedo creer ya pagaron no pues guau va entonces después cuando Jorge Valladares viene y te dice no lo pueden embargar manda usted la mejor noticia no te pueden embargar el salario no te pueden embargar cuando Jorge le dijo ¿qué? los dos salarios mínimos lo de los dos salarios mínimos y usted se dio cuenta que no lo iban a poder embargar mande ese sticker sí lo manda ah mira todavía tiene un poco todavía tiene un poquito si quiere bajarle más o no así está bien ahí por ahí ajá ahí ajá vaya y ahí vas esto requiere tiempo y dedicación es que tienes que poner el dedo más lejos y de ahí solo ves lo blanco vaya mi olapame uy me pasé pero obviamente no lo hice guau aunque siempre me equivoco el cabello algo esponjoso se lo puede cortar ahí está así muy bien sí sí mucha mira qué ahí está vaya si los quieren los vamos a mandar por el whatsapp de Ola de Salvador en el whatsapp vaya mira ya tienes aquí todas verdad como me vale enojado y feliz ahora le puedes dar aquí niña sola o algo así sí verdad niña hola team ponele ajá hola presentadoras hola vaya ya está guarda ya los tengo y ya vaya perfecto ahí esa solo queda para mí mi favorito es el tuyo dale como así que no me vas a pagar ajá vaya ahí está el paquete y ya ves súper fácil la aplicación le repetimos se llama top sticker venga chef pero al chef ya viene al chef salomón le vamos a hacer un sticker también que le hagamos un sticker nos vamos a quedar haciéndole el sticker al chef verdad ahí va a hacer cámara sí vengase vengase qué cara le sale mejor para que la gente sepa ya vamos a comer rico muy pronto ahí está el chef ahí está wow y como ya ya somos todos unos creadores somos todas unas creadoras de stickers rapidito y ves que la varita mágica es lo máximo ajá vaya a ver y decís cómo vas iniciando tu jueves no pero fíjate que yo siento que ahí lo dejamos completo no como un poquito solo un poquito por aquí ay no es que tiene que ser acá y ahí te das cuenta solo como por ahí pero acá ajá ajá vaya ahí porque como el chiste son los brazos sí y que se le vea el mandil bien ahí está mira chef ya quedó el sticker ahí está le damos en ok y vaya chef son cinco centavos dicen las pames son diez dólares vaya este ya se guardó en otro paquete porque por cada paquete son tres ¿verdad? vaya si quieren del chef ¿a cuánto lo vendería chef? ¿a cuánto? ¿a cuánto lo damos? veinte dólares veinte dólares pero si usted lo decía lo puede tener por veinte dólares bueno y así de fácil usted puede hacer todos los stickers a mí me encanta está fácil ¿verdad? no está complicado súper fácil gracias a la Ana es la creadora principal de stickers que nos enseñó hoy con eso vamos a continuar con Matilde El Salvador haga bullying ahorita a sus hijos sano vea no vaya a tomar todo tan a pecho pausa volvemos ¡haha! ¡haha!